Ay amigos que creen que paso? Se apagó de repente la cámara, pero bueno ya está esto, miren que bonito, vamos a voltear, vamos a poner el plato acá y vamos a voltearlo, wow miren que rico quedó, podía haberlo dejado un poquito que se dorara un poquito más, pero quedó deliciosamente rico, vean, mmmm quedó como un hot cake, vieron, este le podemos poner encima lo que quieran, le pueden poner miel, le pueden poner este, lo que quieran pueden ponerle, vamos a ver, vamos a ver, se corta, miren, ay que caliente está, oh, oh, oh Ay amigos, esto está deliciosamente exquisito, vamos a hacer otro Oh, y quedó bien sabroso mmmm miren la textura está esponjadito mmmm 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 y el de otro de microondas también ya está listo y las paletas claro que no van a estar listas ahorita pero las paletas vieron vieron y le puedes ir cambiando el sabor dependiendo de lo que hagas acuérdense que hicimos tres cosas y esta de microondas miren que bien quedó ay vean que sabroso quedó mmmm que rico ah exquisito entonces hicimos tres cosas con la mezcla hicimos esta como pastel hicimos esta tortita ajá hicimos las paletas voy a recordarles lo que usamos, ok usamos chontaduros como 10 chontaduros más o menos le pusimos arequipe kosher todo kosher arequipe arequipe le pusimos este una uno de estos de este tamaño pero de leche en polvo y uno de vasitas le pusimos este eh que más te puse ah le puse un lulo y una maracuyá lo molí lo mezclé todo lo mezclé salió una mezcla así y en esta mezcla la puse en las en las copitas para el congelador para hacer las las paletitas las paletitas ah le puse dos copitas de este tamaño de tequila o de arac puede ser y vamos a repetir la receta media taza de leche en polvo puedes ponerle una taza de leche en polvo o ocho cucharadas chiquitas o cinco eh bien grandes de esta de arequipe leche en polvo media taza o una taza media taza de pasitas eh las dos copas de tequila un lulo un maracuyá y un plato una taza de de avena hidratada entonces la mezclé todo 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 en esta mezcla y aceite esta cosa y aquí salió el pastelito este este fue hecho en el microondas y estos panquecitos son hechos en sartén le cambié el sabor y para los panquecitos estos que salieron tan sabrosos que ricos están mmm deliciosos mmm 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 le puse más canela las paletas no tienen canela y quedó delicioso amigos síganme denle like compartan bye